Así fue que de nuevo volvimos a ser campeón América, tierra firme, rojo como el corazón En diciembre de 19 en el año 79 Nuestra gran primera estrella Y 1982 Y en el año 83 Y seguimos 84 Repetimos 85 Y en el año 86 Y fue que de nuevo volvimos a ser campeón América, tierra firme, somos rojos como el corazón Estrenando año 90 Logro en el 92 Y también 97 En el 2000 fue lo logrado Un feliz 2001 Así fue que de nuevo volvimos a ser campeón América, tierra firme, somos rojos como el corazón En el año 2002 América, 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 otra vez Y volvimos a ser campeón 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 ¡América campeón!